¡Bueno chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien en el video de hoy les subo traiendo un nuevo video Y pues ya chicos, estamos aquí en un video bastante épico Un video chicos, en el cual, o sea Está super loco, dejen solamente ahorita les explico Pero antes de todo chicos, si están viendo este video no olviden dejar su like Se los agradece un montón chicos para seguir traiendo más videos épicos Y chicos también no olviden suscribirse Que ya saben que ya estamos a puntito de llegar al millón Y les agradece un montón chicos de que si están viendo este video No olviden suscribirse chicos Y el día de hoy les vengo traiendo chicos Un episodio más, a ver me voy a dormir por acá Ay no me puedo dormir, les quiero comentar de que el día de hoy chicos Les vengo traiendo una, un episodio chicos Aquí en este mapa, mapa el cual chicos O sea, se puede decir, ahorita les voy a explicar chicos Este mapa, un montón de youtubers Tanto en la comunidad, creo que en la comunidad Inglesa es donde más se ha anotado chicos Esto, en si, pues básicamente Este mapa chicos, se ha Ha salido un montón de rumores de que se aparecen Cosas super locas, han pasado cosas super extrañas En este mapa, cosas fuera de lo Común, o sea, cosas paranormales El día de hoy chicos les vengo traiendo en si Un video en el cual vamos a jugar en este mapa, espero que les guste Y si quieren que sigamos trayendo, que esto se convierta en una serie Dejen su like chicos si quieren que sigamos trayendo esto Y como les digo, el día de hoy estamos aquí Este mapa chicos, supuestamente O sea, es que es una tremenda locura Y yo me la creo, o sea, es que es un mapa Super extraño, como les digo Y pues nada, vamos a acostarnos por ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué abrí? Ok, vamos a dormirnos chicos Para que no haya problema con los mobs Sin nada de eso Y les quería comentar de que este mapa en sí chicos Es de una pe... What? What the fuck chicos, esperad What the fuck, ¿vieron eso? Empezando y ya se está buggeando What the fuck ¿Qué pedo? No puede ser chicos, no puede ser Como les digo chicos, este mapa está super loco Yo les diría chicos, de que este mapa Nunca jueguen en este mapa Como les digo, solamente han jugado varios youtubers famosos De la comunidad inglesa de Minecraft Pro Edition Y les ha pasado cosas super exterias Por eso el día de hoy estoy haciendo como este tipo de retos Si quieren que continuemos con el reto chicos Ustedes tienen que dejar su like Como pueden ver, ya estaba anteriormente en ese mapa Y no me carga la imagen de... La imagen chiquitita de lo último que estábamos haciendo Debido a que seguramente por el crasheo O algún bug o... Como les digo, este mundo está super paranormal la verdad Pero bueno, les quería comentar chicos De que si quieren que sigamos trayendo más a esta serie Dejen su like, suscríbanse al canal Si es el caso que no se han suscrito Y no sé chicos, no sé No sé compañeros, está super extraño El día de hoy vamos a jugar Como pueden ver, tenemos ítems de el tipo que estaba jugando aquí Y le empezó a pasar todo Compartió el mapa y a los demás También les han pasado cosas extrañas Y pues nada chicos, vamos a hacer esta serie Como les digo, si yo veo que están petándole ahí con el tema de likes Y todo eso, vamos a seguir trayendo más a esta serie Yo sé que a ustedes les encanta Que traigamos series al canal Y yo digo que sería una serie bastante idónea Para comenzar con esto Y la verdad es que da mucho miedo Da mucho miedo chicos Yo actualmente, o sea Es una de las pocas cosas chicos Que le tengo mucho pavor aquí en Minecraft Pocket Edition Y en Minecraft también de PC chicos Cuando juegas de noche Y sientes que alguien te está observando Cosas así, como les digo La verdad es que se vuelven como algo Súper raro el tema de jugar así de noche Y que pasen cosas extrañas Que realmente Es que está súper loco Pero bueno, vamos a lo que diciendo O sea, tenemos aquí un montón de minerales Pero veo que el tipo no tiene casi madera Así que vamos a conseguir madera chicos Para terminar nuestra casa Y como les digo, vamos a jugar un poco aquí A ver si pasa algo extraño Como les digo, si quieren que sigamos con esta serie Coméntenmelo ahí en la caja de comentarios Díganme Android Pues sígueme con la serie compañero Y pues ya saben chicos Les agradezco un montón de que estén ahí apoyando a tope Con el tema de likes y todo eso Para que si ustedes puedan lo que voy a ir diciendo Pues participar en la serie Pues en sí, ya saben chicos De que si yo veo que están participando Como les digo, con el tema de likes y todo eso Vamos a ir adelante con la serie Como les digo, esta es una serie súper extraña Debido a que muchos youtubers ya han jugado en este mundo Es un mundo que creo que lo pasó una persona chicos La cual en sí, o sea Los orígenes están súper locos Debido a que el que estaba jugando aquí chicos Les empezaron a pasar cosas extrañas En su miniserie que estaba haciendo Ya saben que de repente nos metemos al Minecraft Edition A jugar un rato Estamos aburridos así de noche O no sé, o sea realmente Es que está muy extraño chicos Porque supuestamente la historia Era de un señor Digo, de un señor Era de un niño chicos El cual estaba jugando aquí Y le empezaron a pasar cosas extrañas O sea, está súper extraño Como que se metió algo A una entidad malina O algo así Así que pues nada chicos Vamos a aprovechar esto Y vamos a jugar Como les digo Ahorita no tengo muy O sea, voy a investigar más sobre este mapa Como les digo Es un mapa súper famoso Debido a que pues muchos youtubers chicos Muchos youtubers lo han jugado Y pues yo Yo la verdad es que soy el único tonto Que también lo juega Pero bueno Vamos a jugarlo chicos Y espero que Pues o sea Yo hago esto para que ustedes no lo hagan Y no instalen el mapa Les dejaré el link Descargar en la descripción Pero no lo instalen Y pues nada chicos Como les digo No lo instalen Solamente por si me preguntan Android pasa el mapa pues Ahí les dejaré el mapa En la descripción chicos Ok Tenga en cambio esto Del salto invertido Y pues nada chicos Vamos a lo que estoy diciendo Cambiar esto Settings Vamos a cambiarlo Y no sé Rick Esto está súper extraño A ver Vamos a darle aquí en Touch Y le damos en Spawn Eh You and Speak Ok Y pues nada chicos Como les digo La verdad es que está súper extraño Ok, ok Y no lo sé chicos Esto está súper raro Ok Pues nada chicos Vamos a ir adelante Les decía chicos De que o sea No sé qué hacer O sea Ustedes también O sea Si ustedes quieren que hagamos una serie O sea Es más Si quieren que esto se convierta en serie De todos los que estén viendo este video En esta parte O sea Baja tantito el video Deja tu like Y vamos a hacer la serie Pero no sé chicos No sé qué hacer En la anterior serie chicos Que teníamos aquí Que por cierto Se acabó la temporada Pasaban cosas súper extrañas Y creo que aquí chicos No va a ser la excepción O sea Es que el problema es Que yo no sé En dónde O sea Voy a tratar de investigar chicos Voy a tratar de investigar Ahí hay un portal chicos Hay un portal Así que vamos a entrar al portal Y pues nada O sea Está súper extraño Debido que esto lo estoy O sea Yo costumo grabar muy noche Para que así no haya ruido Y nada de eso Y yo lo estoy grabando Esto de noche A ver Voy a ver Son las 2.21 Oh lol Son las 2.21 chicos Las 2.21 WTF ¿Qué hago jugando? El Android está bien loco A ver vamos a darle Para acá Miren no hay mobs No hay mobs chicos What? No hay mobs Aquí en el Nether WTF Un Nether Se supone que aquí Debería de haber Zombie Pigman Y algo así Y no hay nada Ahí hay uno Ahí hay uno WTF Se supone que debería de haber Más mobs chicos Lol Esto está súper raro Esto está súper raro A ver se viene directo a mí Esta mierda creo que se me mata Así que vámonos por acá Allá había otro Allá había otro Zombie Pigman Pero como les digo Está súper extraño esto A ver WTF No me ataca A ver vamos a ver Vamos a regresarnos chicos Como les digo Está súper extraño el Nether Y pues así chicos Les queda traer Este pequeño episodio Básicamente para Enseñarles este mapa chicos El cual han pasado Cosas súper extrañas Vamos a seguir explorando Aquí la serie Y vamos a ver chicos Porque supuestamente chicos Por aquí había una mina En la cual O sea Como les digo O sea Esta serie yo la voy a investigar A fondo Y voy a tratar de traerles Episodios acá Pero a ver No me voy a comer esto chicos Porque esto O sea Es súper difícil conseguir Zanahorias Cuando no tienes así mucha Cuando no tienes una aldea cerca Así que la vamos a dejar Si es el caso que hacemos a él Y la podemos plantar Y todo eso Y como les digo La verdad es que está súper loco O vamos a tratar De lo que vi diciendo Buscar alguna estructura O algo así chicos Para poder lo que vi diciendo Llegar ahí A la zona esa Y pues tratar de lo que vi diciendo Se puede decir Que en pocas palabras En esa zona Poder ahí No sé O sea Es que no sé chicos No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Ustedes díganme chicos Ustedes díganme Es que yo sé que muchos suscriptores Son expertos en estas cosas De creepastas De heroine Y cosas así Leaky Y todo eso Y pues ustedes me pueden ayudar Ayudar chicos Diciéndome Que les gustaría Que hiciéramos En sí O sea Esto está súper extraño La verdad es que nunca Nunca me había dado La historia esta chicos De que pasaran cosas así En Minecraft Edition Y no sé chicos Es que el problema chicos Es que creo que todo esto Puede llegar a pasar Si está de noche Y no está de noche O sea Está de día Tal vez sea Lo malo chicos De que no Es tarde de día Y por eso es de que No pasa absolutamente nada Pero pues No sé chicos No sé Rick Voy a tratar de investigar Y si es el caso Que ustedes apoyan mucho Con el tema de likes Y todo eso Voy a tratar de traer El siguiente episodio chicos Y explicarles más que todo Todo lo que le pasó Al primer O sea El creador de este mapa Y como les digo El link del mapa Se los dejaré en la descripción Si ustedes lo quieren descargar Ahí está chicos Pero como les digo Yo no les recomiendo Que instalen nada realmente Yo no les recomiendo Que hagan nada chicos Ok vamos a venirnos por acá Y en esta zona Y perdí la casa Y la casa estaba por ahí Me perdí A ver No me digas No me digas que me perdí Eh chicos Me perdí A ver ¿Por dónde vine? Ah creo que por acá Creo que por acá Lol Me perdí chicos Me perdí Y estar perdido en la noche Como que no es algo bueno Así que Vamos a tratar de encontrar Nuestra casa Desde aquí de lo alto Se puede observar Ah ya está ya está ya está Ya encontré la can La encontré Lol Me asusté Súper Súper De esto Como les digo En ocasiones también chicos Ustedes pónganse atentos O sea Yo puede ser de que Haga alguien Una persona por acá O esté pasando algo extraño Y yo en algunas ocasiones No he visto O sea Ustedes hasta me han pasado fotos chicos De personas por ejemplo Estamos jugando por acá Y en la neblina Se ve un personaje O cosas así chicos Y yo me quedo como What the fuck O sea ¿Cómo alcanzan a ver estas cosas? Y como les digo Ustedes pónganse bien pilas Buscando así Pero como les digo Yo estoy jugando Y puede ser que alguien Me esté observando Como les digo O sea Al entrar a jugar en este mapa Chicos siento que alguien Me está viendo O sea Siento como Me siento observado No sé si a ustedes les pasa chicos Como por ejemplo Cuando estás así Vas por agua en la noche O vas al baño Y cuando vas por el pasillo De tu casa Ahí sientes como que Te está viendo a alguien O cosas así O sea Así me siento actualmente O sea Es una tremenda locura Así que No sé Rick Vamos a tratar de lo que estoy diciendo Seguir adelante Y como les digo Muchas gracias a todos los que están ahí apoyando Ya saben What? Aquí hay una antorcha chicos No sé que significa esto Como les digo En el siguiente episodio Si es el caso chicos Que la peta con el tema de likes Voy a tratar de buscar Los puntos más claves Se puede decir De esto De lo que ha pasado aquí chicos Como les digo Esto tiene historia Esto tiene historia Más que En si la historia está como muy O sea Está en inglés Así que la tengo que investigar Mucho mejor Y como les digo No sé No sé Ustedes coméntenme Si les gustaría Quisiéramos con esta serie La verdad es que estaría súper contento De seguir adelante Con esta serie Pero pues también O sea Será un sufrimiento para mí Así que pues no sé chicos Si ustedes apoyan Pues yo también la voy a traer Gracias por ver el video Y no olviden dejar su like Así como suscribirse Y seguirlo en sus redes sociales Ay no Ay no Ay que penita Y no olviden de suscribirse Y no olviden de suscribirse Así que pues no olviden de suscribirse